Que me pega usted a mí Vea, 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 vea Vea, vea, vea Esta guardia, se respeta que yo me pongo Esta antena Esta guardia, vea, esta guardia así aquí Ay, esta llora la tuvo un buen La tuvo un beso de acá primero Vea, vea, ¿qué pasa aquí? ¿Usted qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No me está viendo que estoy tumbando una guardia? Vea ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Vea, hagan el favor y retírese muchacho de aquí. Usted se está metiendo nunca de problema, ¿no? Yo necesito una guardia para una antena y la estoy escotando. ¿Usted la ve? ¿Qué es lo tuyo? Usted no se ve que sea quien sea, pero yo necesito una guardia. Ahora le vamos a hacer esto de tuyo. No le vamos a decir, le vamos a decir. Lo que está haciendo es un terreno que ahí es un poco de guardia. Vaya que la guardia es como está mi guardia de aquí. ¿De dónde salió? Que venga como se quiera venir, pero la llevo para esa antena, ¿yo? Por Dios, vea, esta es la guardia. La guardia perfecta es esta que está aquí, ¿yo? Es un hombre de hachi y manchete, ¿yo? Mira. Yo me voy. nosotros veníamos pasando y le advertimos que no sabía quien era usted y quien es ese señor que esta ahí? ese no es nadie ahí es donde esta el problema ahí es donde la mierda gana culo como que usted viene a decir que quien soy yo? la guagua que esta aquí usted no la toca ni por un punto esta no la lleva ni porque me pague la guagua que esta aquí no la lleva la guagua que esta aquí usted no la lleva ni porque me pague la guagua de ahí haga el favor y quítese haga el favor y se sale de acá lo que tiene que hacer es pagarme por el tanto que le habeme tumbado la guagua pero la guagua se queda aquí es que la guagua es suya así pero yo la necesito esto es mío que allá donde estaba la casa aquí esta parte todo es mío si pero yo necesito la guagua yo no necesito el rumor ay Dios mío este problema está viendo ay 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 esta guagua que esta aquí yo me la voy a llevar porque la guagua la necesito que es el muchacho hombre? hazle lo que yo que debe hacer en la casa que digo que me iba a hacer que correte para allá correte para allá si es mejor que se abra que gente me va a hacer vea vea nadie se mete a comérselo mío así de fácil usted como va a llevarse una guagua estando yo aquí a mi terreno no se la lleva nunca bueno y la guagua es suya o que es que? vea que pero me lleva me lleva y no me trae no esta oyendo pero que lo lleve para donde lo va a llevar vea a que el favor y correte que la guagua me la voy a llevar si en caso le pago esto vea la guagua me la voy llevando vea que me pega usted a mi vea 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 esa que no lo toque vea déjeme la guadua ahí hombre no vamos a seguir con la vaina déjeme la guadua ahí vea la guadua yo la voy a llevar yo si en caso le pago así como le dije me pago es la guadua ustedes dos en vez de estar jugando aquí por qué no llegan a una cuerda vea vayan de aquí vea corte su guadua y llévela pero me va a pagar lo que yo le pida lo que yo cobre por mi guadua es que me va a pagar porque la guadua la necesito prestenme la hacha prestenme la hacha que voy a escutarlala ya cortenla que yo me voy a llevar la hacha hasta se me... me pague lo que me va a pagar y conmigo no te vuelvas a meter ustedes no hay esperanza delen para allá para la casa y eso es pelea de mayores no vamos a dejar de la paz yo le meto en nuestra piedra y como si estuviera boñino se iba a quitar a la cabeza delen para la casa no estén hablando estoy aquí agitado que sea la ultima vez que ustedes se meten aquí a mi preso ah listo listo vea ya no lo vuelvo a hacer mas pero vea ahi te quedo ya de experiencia ya nos vemos ya nos vemos listo conmigo no se puede estar metiendo tu barajo pensé que ordulio era bajo el servicio cuando me hablaban que le iban a decir a ordulio pensé que esa era otra cosa un hombre de alta categoría pero no es nadie eso es un muchacho grande y y y y y